Esto es un top con los mejores villanas de novelas, las mejores. Venimación en el año 2004 nos presentaría a una de las villanas más sensuales de las telenovelas, Raizer Alcón, interpretada por Astrid Carolina Herrera en la telenovela Sabor a Ti. En 1993, RCTV traería una de las villanas más malvadas, Sarina, la malvada madrafia de Dulce María en la telenovela Dulce y ilusión. La primera actriz, Chelo Rodríguez, haría de las suyas en la telenovela Mundo de Fiera con la malvada Miriam Palacios. En 1992, Marte Televisión nos presentó a Eva Rudel en la telenovela La Eloberida. En ese mismo año, RCTV en la telenovela Cassandra conoceríamos a Herminia Arocha, una malvada y ambiciosa mujer, interpretada por la actriz Nuri Flor. También en el año 1992, Benevisión seduciría a la pantalla con la maléfica Santa, interpretada por la actriz Gigi Sancheta, quien se consagraría con este personaje. A finales de los 80, RCTV en su telenovela Abigail presentaría a María Begoña, una de las gemelas malvadas interpretadas por la actriz Hilda Abraham. En 1990, Marte TV traería de vuelta a la pantalla a la consagrada actriz Marina Bau, en un personaje protagónico fuerte en la telenovela Emperatriz. En 1991, la joven actriz Rosalinda Zerfati mostraría un nuevo talento con la malvada villana Yosei, en la telenovela Mundo de Fieras. En el año 2003, RCTV traería la pantalla a la malvada Olimpia Mercuri, que le haría la vida de cuadritos a la pobre Valentina en la telenovela Nicorda Bello. Benevisión presentaría a la actriz Carlota Sosa como a la icónica Santa Marberis, en la telenovela Válgame Dios, una de las villanas de la escritora Mónica Montañez. La telenovela Cassandra nos regalaría otra villana, interpretada por la actriz Loli Sánchez, quien se escudaría debajo de la piel de un hombre indecidiente. En el año 2007, RCTV traería a la pantalla una villana de los de la pluma del gran escritor José Ignacio Cabrujas, Imperio Laya, en el remake llamado Toda una Dama. Este sería interpretado por la actriz Noelia Tiana, pero antes de Imperio estuvo Constitución Méndez, en la telenovela Señora de RCTV transmitida en el año 1988, interpretada por la reconocida actriz Caridad Canelo. En 1997, Davis Panic nos regaló una de las villanas más divertidas de las telenovelas venezolanas, la icónica Amaranta, en la telenovela de Benevisión Todo por tu amor. En el clásico de los ochentas, Cristal, de RCTV, veríamos a Victoria Scania, una mujer de carácter fuerte, interpretada por la reconocida actriz Lupita Ferrer. En 1995, Benevisión de la pluma del gran escritor César Miguel Rondón, nos presentaría a la icónica Maniña Yerichana, interpretada por la actriz Hilda Abraham en uno de sus mejores personajes. Entre los grandes clásicos, tenemos a una de las mejores villanas de la década de los ochentas, Purificación Burgos, interpretada por la primera actriz María Cristina Lozada, en la telenovela La Dueña, la cual sería transmitida por la cadena venezolana de televisión. Llegando al top 3 de las mejores villanas, encontramos a Altagracia del Toro, la icónica Mujer de Judas, que aterrorizaba a más de uno en la telenovela La Mujer de Judas. Esta sería interpretada por la reconocida y talentosa actriz Astrid Carolina Herrera. Si de villanas psicóticas hablamos, Jessica Lárez es una de ellas, interpretada por la actriz Elizabeth Morales en el año 1994 en la telenovela Peligrosa, telenovela que sería transmitida por Benevisión. Ella sin duda alguna que cerró el show en la telenovela. En el puesto número 2, encontramos a la malvada Erika Heller, una mujer con un pasado oscuro que atormentaba a todos en la telenovela La Loba, telenovela que se transmitiría en los años 70 en la cadena de Benevisión. Y en el puesto número 1, como la villana más malvada en las telenovelas venezolanas, tenemos a Pastora Lara Portí, en la telenovela El Desprecio, interpretada por la reconocida actriz Flor Núñez en uno de sus mejores personajes. Esta villana sería tan malvada que estaría comparada con la villana de las telenovelas mexicanas Catalina Curry, sin duda alguna que ella se robaría el show en la telenovela El Desprecio.